Oye, ¿con qué perfume estás? Hoy, ajá, bueno. Te iba a decir, eso mismo, lo que tú dijiste, una joya de mi casa favorita, Franz Duhua, Sahara. Vamos, flow oriental, desde empezar. Más o menos, ¿cuáles son sus notas principales de este perfume? Especias, oud, alguito de rosa, ámbar. Súper oriental. Una delicia, esa es la cara de la casa. Es la fragancia estelar. Que de verdad, tienen que probarla. Una experiencia alfativa. Excelente, Charlie. Vamos a darle paso rápidamente al señor que viene con la sorpresa. Vamos a ver con qué tipo de sorpresa. Ray, hermano. Hey, ¿qué dice la multitud? Ah, ¿qué dice Charlie, Guille? Saludos. Saludos. ¿Qué tal, Ray? Oye, ¿con qué crit estás? Buenas estas. Eso está buena, Guille. Hoy día oriental, oriental. Y bueno, obviamente vamos a hablar de perfumes orientales, casas orientales. Y yo creo que la representación insignia dentro de mi punto de vista de la perfumería oriental es el aire del desierto de Andy Tower. Ok, esto considerado para muchos el mejor perfume de la historia. Ya eso, como te digo, eso es muy subjetivo. Eso es a cada quien, sí, a cada quien no, pero es lo que dicen. Esas especias con el cuero, ¿qué le sientes tú? Yo le siento muchísimo el cedro y el ámbar, es lo que más le siento. Y el bonche de especias. Sí, sí, no, 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 a mí. Obvio, obvio, porque el cilantro, el comino, petigrán, ok, esas especias. Después está, después está bien aromático por la lavanda, digo yo. Y después yo le siento mucho el vetiver, el cedro, lo dulce del ámbar. Yo le siento mucho eso. Pero una delicia, una delicia. Creo que voy por el corazón. Tremendo, tremendo perfume de Tower. La fragancia insignia también. Sí, la fragancia insignia de Tower. Y la, y la, la sorpresa que les traía, Guille. Por favor. Ok. En el live, para que estén pendientes, yo sé que entramos un poquito tarde. Hubo detalles técnicos, porque esto es en vivo, no es en bobo. Toda la gente, toda la gente que esté conectada en el live, ok, en este live, yo voy a estar dando palabras clave durante el live, ok. Van a ir a mi cuenta de YouTube, ok, arroba EasySmells. Ahí se lo vamos a escribir. Y terminando este live, me voy a ir a mi cuenta. Todos los que se suscriban a mi canal y comenten la palabra, yo lo quiero, yo lo quiero. Se va a llevar un Discovery Set original de Sherhoff, ok. Esta casa que, como pueden ver, es mi casa favorita de Sherhoff. Aquí van a tener Luxor de la colección de los Uts. Van a tener Asiento de la colección Velvet. Amable de la colección Velvet. Y van a tener la ultra mega, buscada, conocida y famosa, Alexandria 2. ¿Todos podemos participar? Esa misma pregunta la sacaste de la boca, Guille. ¿Podemos participar nosotros? Ya ustedes están suscritos. Así que, terminando, vayan a mi YouTube, EasySmells. No sé si a lo mejor Guille lo puede taggear por ahí para que vea. Y terminando el live, voy a escoger el ganador del Discovery Set de Sherhoff. Qué gran noticia, Ray. Nos alegras el día, luego de estar tan atareado con esto. Voy a participar. Todas mis cuentas van a ir ahí, suscritas, porque tengo como 500. Vamos a darle pase a alguien que está un poco perdido. Un poco triste también, porque lo habían dejado de lado, porque no tiene mucho perfume nicho. ¿Cómo están, chicos? Manu, ¿qué tal? Saludos. Saludos, Guille. ¿Cómo estás ahí? Aquí todo bien. Un poco triste, melancólico, por lo que acaba de pasar con mi audio y mi video. Pero igual, no me va a hacer magia por aquí. Pero vamos a escuchar a ti. ¿Qué perfume nos traes el día de hoy, querido Manu? Ya, mira. Bueno, hoy día, bueno, acá en Chile, hoy día hicieron casi 32, 31 grados de calor. Así que, no opté por ningún perfume oriental. Y opté por un perfume súper genérico y de la casa de Calvin Klein, uno que se llama Summer Days, creo que se llama, que es almizcle atalcado con naranja y vetiver. Entonces, se podría decir que es como una parte, parecía al tercer mes, pero este es más frutal, este es más dulcecito. Con ese estaba, porque hacía demasiada calor acá. Uno de los favoritos de Charly, además. ¿Ah, sí? Charly, tremendo fan de Calvin Klein. Amaneció mamadorcito de gallo, guillo. Anda, mamadorcito de gallo. El problema de los que maman gallo es cuando se le acaban el gallo. Bueno, hermanos, no se queden callados. Bájenla, 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 acá viene un grande, ahora sí, para sorprenderlos. Cris. Cris, me abriga lo que es. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias por la invitación. Si fuese por mí, Guille me pregunta para venir a los en vivos, viniera toda la semana, así que conmigo no hay ningún problema. Somos dos. Así que no me pregunte. Mira, mi fragancia del día es mi nuevo bebé. Y es este, Amber Out de Roja. Este aroma, mira. Este perfume tiene algo especial. No sé si ustedes, cada vez que hacen un video, cuando yo empecé a hacer esto del canal de YouTube, yo hacía a final de año un video que se llamaba Mis Fragancias Más Deseadas. Y esta quedó en mi primer año, número uno, con Mis Fragancias Más Deseadas. Pero cuesta 900 dólares la fragancia. Solo que no la compré. Luego, el año pasado, salió nuevamente Mis Fragancias Más Deseadas, número uno. Pero ya tenía un Deacon. Entonces, dije, bueno, este año no puedo hacer ese video y no tener este aroma. Y lo que me gusta de este aroma es que, miren el líquido, ¿eh? Miren el líquido de esto. Qué oscuro se ve. Hay dos. Hay uno que se llama Amber Out Cristal, que es básicamente transparente. Es mucho más cara porque está más refinado el líquido. Este viene, está con un papelito que te dice que te lo aplicas en la ropa, te lo va a manchar. Pero lo que me gusta de este aroma es que te sorprende, ¿eh? Tú ves ese líquido y tú dices, esto va a ser una bomba. Y si tú has jolido los cítricos de roya, tiene un cítrico bien balanceado que tú no sabes distinguir si es limón, si es naranja, si es mandarina. Porque es bien sutil y suave. Pero le consigue, tiene notas frutales, tiene zafrán, tiene el oud, tiene el ámbar. Pero esto es más ambergris que ámbar. Lo que le da la cremosidad tal vez a la madera de sándalo. Pero esto es, esto, creo que una de 100 ml, hay una de 30 ml que vale como 480 dólares. Y está esta, que es de 100 ml. Yo creo que si, este es un aroma que con una de 30 ml lo puedes hacer, porque esto dura muchísimo. Esto dura 15, 16 horas en piel. Esto dura muchísimo en la piel. Esto es lo que no me gusta a mí, de que me recomienden vainas buenas. Cristian. Esta es la fragancia, no es un beast mode, porque no es que proyecta mucho, en duración sí es un beast mode. Listo, se me salvaron 900. Cristian, una pregunta un poco sorpresiva que te voy a hacer. ¿Quién crees que va a ganar este mundial? Hay sorpresas, hay sorpresas. Yo sé que no es México. Porque si tú ves Telemundo y ves Univision, siempre dicen que México son los favoritos. Es verdad, es verdad. Mira, yo no sé quién va a ganar, pero para mí mi equipo que siempre me ha gustado es Argentina. Siempre me ha gustado Argentina. Y empezamos, ¿no? Recuerda que yo vengo de un país donde el fútbol no es primordial. Solo somos más de pelota. Pelota, exacto. Entonces, en mi país lo que tú ves es más, digamos, España, Argentina, Brasil e Italia, Estados Unidos. Tú nos preguntas de futbolista de otro país, no vamos a saber. Tal vez, si tú vives en Estados Unidos, puedes saber de México. Como te dije, en Telemundo y Univision solamente se habla de México y cuando se trata de fútbol. Más que Estados Unidos. Eso generalmente. Pero para mí, Argentina. 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 Le estás jugando difícil, ¿eh? Vamos a pasar, Cristian, un ratito con Ray. ¿Tú quién crees que va a ganar Ray? Aunque tú dices que eres más de béisbol, ¿no? Nosotros somos más de pelota, sí, por lo menos Charlie, Cristian. Yo pensaba que tú eras un poquito más de vóley. A mí me gusta mucho el nado sincronizado. ¿Qué te iba a decir yo? Pero bueno, según la actuación de España hoy sorprendió muchísimo. Y más por el resultado porque, coño, el arquero que tenía era Keylor Nava, que es uno de los mejores porteros del fútbol, se puede decir. Y se vieron muy, muy superiores. Vamos a verlo ahora con Alemania. Lo que pasa es que este mundial ha sido a Japón le ganó a Alemania. Arabia Saudita le gana a Argentina. Pero me gusta mucho, de los que he visto jugar, me gusta mucho el estilo de juego de España y Francia. Me gusta mucho. Pero de corazón quisiera que ganara Argentina también. Pero me gusta mucho España y Francia. Bien, bien. Bueno, son buenas elecciones. Cristian se la ha jugado un poquito más difícil porque, mira, después pierden con México y chau, chau. Mira, y México siempre ha sido así. Es que México de repente tiene uno de esos juegos que juegan excelente y ganan. Bueno, el juego este quedó 0 a 0 injustamente porque fue un juegazo que hicieron. Exacto, un juegazo. Ray, quisiera que vuelvas a repetir lo que nos vas a sorprender el día de hoy. Yo ya estoy entrando a suscribirme a tu canal. Ok, ok. En el último, en mi canal de YouTube se llama Easy Smells. Ok, en mi canal de YouTube, el último video es el video de Sherhoff de Torino 22. Ok, te vas a suscribir al canal y vas a escribir la palabra yo lo quiero. Terminando este live, voy a escoger el ganador de un Discovery Set oficial y original de Sherhoff. Ok, como les digo, es mi casa favorita. Es una casa que es una locura aromática lo que tiene y se van a poder llevar, van a tener Luxor, ok, que es de la línea de Oud. ¿Así está bien escrito? Easy Smells. Me encanta, me encanta tu inglés. Para el nacionalizado. El último video, el último video es de Torino 22. Ahí vas a colocar la palabra yo lo quiero. Se suscriben al canal. Van a tener el Discovery Set con Luxor, que es de la línea de Oud. Van a tener Accento, que es de la línea Velvet, Amabile, de la línea Velvet y el ultra mega famoso y para mí una de las caras de Sherhoff. Cuidado, si no una de las mejores fragancias de Sherhoff, Alexandria 2. Ok, esto, si ustedes buscan el precio de esto, vale, créanmelo. Entonces, sencillamente van a ir al último video de mi canal, que es el de Torino 22. Van a colocar la palabra yo lo quiero y terminando el live voy a escoger al ganador de ahí y le voy a hacer llegar esto a su casa y a lo mejor me pongo generoso y enviamos otra. Estoy, estoy leyendo, estoy leyendo el chat y quisiera preguntarte, este Ray, ¿puede participar Aromare? Aromare, dile Aromare, lo que pasa es que no tengo, no tengo Dickens de Savage y nada de eso, no tengo nada de eso, dile que no. Bueno, no le quiero afectar la nariz a lo que vaya a oler estas calidades, no se vaya a hacer que se me desmaye, se marea. Ok, lo vamos a vetar entonces, Aromare, Luis Amar, estás vetado del sorteo. Bueno, vamos con, a empezar esto. Bueno, a ver, ¿con quién empezó? Ok, vamos a empezar con Charlie. Dímelo. Charly, perfumes que no son pero tienen aroma oriental, dos opciones. Dos opciones, pues mira, tengo aquí como 17. Bueno, una viene siendo la casa de Luis Butón, hombre nómada, hombre nómade. Esto es una fragancia completamente oriental, la casa francesa. Y aquí te vas a encontrar con oud, azafrán, frambuesa, frambuesa no raspberry, creo que es. Toquecito de cuero, ahumado, toquecito ahumado. Una fragancia espectacular, de verdad, una fragancia que da muchos cumplidos. Porque da muchos cumplidos, esto es una máquina de proyección, duración, todo el día. Riquísima. Yo digo que esta es la mejor fragancia que tiene Luis Butón. Hombre nómade, junto al Sable Rose. Esas dos fragancias es lo mejor, lo mejor, lo mejor que tiene la casa de Luis Butón. Lo que diría yo, lo que en sí vale lo que pide. ¿Ok? Porque aquí vas a tener luz real. Riquísima esta de Hombre nómade. Y entonces vamos con otra. Sorprende, no, Charlie, por favor. Que es Carbon Sapphire. De la casa de Guadissea de Vistorius. Pura calidad. Y esto es otro combo rosa Ud, pero aquí con unas rosas increíbles, rosas de Bulgaria y rosas de May. Donde aquí esas rosas se sienten literal como si te salieran de la piel al momento de aplicártela. Junto a un toque de palo santo y un Ud Asafi de altísima calidad. De altísima calidad, bien amaderado, resinoso, ahumadito. Una delicia esta fragancia que realmente esto está en mi top 3 de fragancias combo rosa Ud. Veo que lo estás disfrutando mucho. Pero quisiera preguntarte, ¿a qué huele el Ud Asafi? Así se llama, ¿no? Este Ud Asafi es bien amaderado. Bien amaderado como a corteza del árbol. Tirando a lo verde. Y ahumado. Y ahumado. Esta fragancia, al momento de yo olerla por primera vez. Me olió a... Literal, no conocía el Luz cuando lo olí por primera vez. Y me olía a... A goma. ¿Qué más? Literal. Pero, pero, esto lo que huele es a rosas. En la salida esto es rosas. Con ese Ud ahí de fondo bien presente. Que yo combino estas fragancias con otras... Con otros combos rosa Ud. Ahí es que noto la diferencia de la calidad del Luz que tiene aquí esta de Carbon Sapphire. Real. Tremendos perfumes, Charly. De arranque nomás. Me ha sacado como mil dólares en las manos. Los vale. Carbon Sapphire, los vale. Mi hermano, vamos a darle pase a... Ray, lúcete, por favor. Dos orientales que no sean orientales, pero que vuelan orientales. Vamos. La primera que le voy a sacar es una casa que me tiene... Es una casa que estoy explorando nueva. Y me llama mucho la atención porque... Cuando son cosas nuevas que llegan a la colección. Y ustedes que son coleccionistas y que tienen tantos años oliendo esto, me van a entender. La gente que nos está viendo me va a entender. Cuando uno huele tantas cosas, que algo te sorprenda. A veces es difícil. Y que varias de la misma casa te sorprendan. Es mucho más difícil. ¿Ok? Quiere decir que la casa en general es bastante, bastante buena. ¿Ok? Y en este caso quiero hablarles de la casa Ilmin. Y esta se llama Ilsexue. ¿Ok? Esto es... Arriba, pino, pimienta, neroli, incienso. Tiene indio, ut camboyano, caramelo. O sea, entonces es ese tipo... Es ese tipo de fragancia oriental dulce. ¿Ok? No es ese incienso apretado como traemos a lo mejor otras... Otros ejemplos y estoy seguro que cada uno los tiene, pero esto es bien. A ver, imagínense, imagínense, no es igual, no es un ping-pong, no es un exacto, pero si lo huelen te va a recordar a Inicio o Forgrainers. Pero entonces imagínense ese ut que hay ahí, con incienso y más frutas. ¿Ok? Es más frutado. Es una delicia. Toda esta casa Ilmin, yo tengo varias. ¿Ok? Mis amigos de SBQ USA son los distribuidores oficiales de esta casa. Y todas vienen en formatos de 30 mililitros. ¿Ok? Todos son extractos de perfume. Ajá. El Charlie tiene ahí una bombita. Disculpa, ¿de dónde es la casa? La casa es francesa. ¿Ok? Y es de verdad que son joyas. Esto dura en piel. Bueno, ustedes saben que si a mí no me dura y me proyecta, yo... Puede ser agua de donde sea, puede ser el mejor aroma, pero a mí no me va. Esta casa Ilmin y por el precio, la relación calidad-precio que tienen, está bastante, bastante bueno. Esta es un seguro que va a gustar. Y la segunda opción que le traigo es de un perfumista casi amigo, casi, casi compatriota. Y es nada más y nada menos que Cacique de Renier. Tremendo. Perfumazo. Perfumazo, perfumazazazazo. Ok, o sea, esto es el atomizador. Bueno, ya es una locura. Un bombazo arriba porque como eso oriental lo que nos da es, ustedes saben, las especies, las maderas, las resinas. Todo eso es lo que nos da ese flow, ese ambiente oriental. Y esto es una delicia. El incienso que tiene aquí, el UD que tiene aquí de una calidad. No sé, Charlie, que la ha olido. Charlie, si doy voz siendo un veterano del UD. El UD campoyano. El UD indio que tiene esto. Es muy bueno. Una delicia con el caramelo. Ahí es que yo no voy con el caramelo. A mí, a mí me gusta. Ese es el punto del objetivo. No, no, no. Está bien porque ese es el punto de la perfumaría que es muy subjetiva. Escuché. Es muy subjetiva. A mí lo que me gusta es esto. A mí no me gusta el UD que es fuerte, amargo, apestoso. Vamos a decirlo de esa manera. Pero cuando a mí me dan ese poder que tiene el UD y me lo suavizan con dulces, con caramelos, con frutas, para allá que voy yo. Entonces, mi segunda recomendación sería Cacique de la Casa Renier. Bien, tremendo perfume. Una joya. Vamos ahora con Manu. Manu, perfumes que no son, pero que tienen el aroma oriental, por favor. Perfumes que no son, pero que tienen el aroma oriental. El primero que voy a compartir con ustedes es Bubba de Vend. Este de acá, que es de la casa Les Dicite Imaginar. Y aquí, básicamente, nos vamos a encontrar con la salida algo aromática y verde. Estragón, creo que es lo que conlleva la fragancia. Y algo de especias. Esta parte como cálida que le da esta fragancia y peso es el cuero y el lápdano. El lápdano como que otorga esa parte media embarada que se puede percibir en esta fragancia. De hecho, tiene un fondo algo alicorado, a pesar que no declara ninguna nota alicorada. Pero acá el cuero entrega una parte ligeramente animálica y ahumada, muy ligero. Y el lápdano como que envuelve toda esta parte y la hace bastante cálida y especiada. Y todo esto verde que trae como ciprés y estragón, en la salida se puede percibir algo verde. Pero luego el cuero como que se posiciona y toma parte y le da esa sensación más especiada, algo oriental a esta fragancia. Yo creo que esta la considero para utilizarla más para una temporada algo, días templados, noches templados. Y es bastante señorial la fragancia. Es bastante madura. Así que esta es la primera que comparto con ustedes. Y por otro lado me voy con algo más dulcecito, porque me gustan las fragancias dulces en sí. Y es esta Rococó de la casa de Merchant of Venice. Hice un video hace poco en mi canal, hace un par de meses atrás, porque en esta de Merchant of Venice percibo un parecido cercano a Interlux Damage. Solamente que acá esta se la juega más por lo dulce, por el cacao. Es como bastante predominante el cacao, cremoso, dulcecito. Incluso le da una tonalidad femenina a la fragancia. El frankincenso es la parte que le otorga esta sensación oriental a esta fragancia. Y dura un montón. Dura un montón. Y desde mi aspecto es totalmente unisexy. Totalmente unisexy, lo puede usar una mujer, un hombre, sin ningún problema. Así que estas son las dos opciones que comparto con ustedes, chicos. ¿Para qué ocasiones las usas tú? Mira, la de Merchant of Venice yo creo que es más casual, Guille. Es una fragancia, ese chocolate que tiene le da ese toque seductor casual. Y Bubba de Ben la veo mucho más formal, mucho más seria, con un harto carácter. Muy bien, no conocía ninguna. ¿Alguien las conocía? Están un poco complicadas, ¿sabes? No, la de Liquid Imaginer, conozco la casa. No he olido esa, pero sí he visto la casa. Sí, bueno, yo se la recomiendo igual, chicos, porque tengo... Hace poco adquirí una... Que se llama Bloody Wood, creo que. Esa es la única que he olido, la de Bloody Wood. Para mí igual es bastante buena. Porque esa combinación de vino tinto, con guinda y madera de roble, es bastante robusta y a la vez dulcecita. Me gusta harto esa Bloody Wood también. Tiene que gustarte el olor metálico también, porque tiene un olor poco metálico Bloody Wood en el fondo. Puede ser en el fondo, sí, sí. Yo puedo percibir un ligero toque metálico a esa fragancia. Excelente, Manu. Vamos ahora con el gran talentoso Cris. Ok, bueno, si Guille me permite, primero, antes de hablar de las fragancias orientales, deberíamos explicar más o menos qué son fragancias orientales. Entonces... Claro que sí. Las fragancias orientales son ese... No es... Siempre hay la confusión de que una fragancia oriental es oriental porque la casa perfumera viene del oriente y no es así. Hay diferentes tipos de olores, ¿verdad? Hay fragancias frescas. Por la pirámide olfativa están las fragancias orientales, las fragancias amaderadas. Y las fragancias orientales, que es la que estamos hablando hoy, son fragancias que tienen algún tipo de notas que son más pronunciadas que otras y eso la hacen que sean orientales. Por ejemplo, tiene que tener notas como de ámbar, notas como de incienso, notas como de bálsamo, pero también las notas que llevan a esos olores. Por ejemplo, como el frankincense en olivanum, puede tener notas como de ute. Ahora, siempre existe la percepción que si una fragancia tiene ute, es una fragancia oriental y no es así, porque el ute de más buena calidad viene del oriente. Está la percepción de eso. Pero si no se percibe como un ute quemado, no es un olor oriental, es una fragancia amaderada. Entonces ya no caería en el ámbito del oriental, sino en una fragancia amaderada oriental, porque el ute puede percibirse de diferentes maneras. Si se percibe de una manera amaderada, no es oriental, es una fragancia amaderada. Ahora, las fragancias orientales pueden venir hoy día. Hay orientales que son fougere, que es difícil de decir, pero sí, hay fragancias orientales que son tirándolo fougere. Hay fragancias orientales que son florales, fragancias orientales gourmand, y están las regulares que son más, como dije, incienso, ámbar, vainilla y ese tipo de maderas quemadas. Entonces, si Guille me lo permite, yo sé que él dijo que eran dos fragancias, pero me gustaría mencionar tres, porque son fragancias completamente diferentes y todas tienen olor oriental, aunque no son de casas orientales. La primera que yo mencionaría sería esta, Grand Soir, de Francis Curgeon. Es un ámbar, que esto es, creo que son, esto es una fragancia completamente sencilla, pero no deja de ser buena de oriental. Tiene el ámbar, la vainilla y notas balsámicas. Tiene un toquecito fresco. Es una fragancia fácil de usar. Muchas veces el ámbar se percibe muy resinoso y te puede molestar. Este es un ámbar elegante para una boda, para utilizar en las noches. Para mí, esa a mí me encanta. Para mí, de las fragancias de Francis Curgeon, posiblemente la mejor. Luego me iría con una fragancia oriental, un poquito más nicho. Nicho quiero decir, no es que sea de una fragancia, no es que sea de una casa nicho, sino que tiene un olor un poquito más, que te tienen que gustar ese tipo de fragancias. Estás acostumbrado solamente a fragancias como Savage, como Aqua de Gio, como Starwalker, como Crosatoman. Tienes que estar un poquito más elevado de eso ya, porque son muy, muy frescas. Y esta es L'Unfeline de Atelier de Oak. Esto lo que percibe en esta fragancia es vainilla, maderas, notas balsámicas, y se percibe como una vainilla quemada. En el fondo se percibe un toque especiada y todas esas notas le dan completamente un olor oriental. Esto es una de esas fragancias que tú dices para utilizar en las noches. Es vainilla, pero no se percibe ni siquiera unisex. Esto es una vainilla oriental hecha de una manera perfecta para un hombre, para un hombre, ya que no es dulce, sino es una vainilla más seca, quemada, especiada. Y me iría con una fragancia que es, yo diría, fácil de usar, pero a la misma vez frutal y floral, que es Tulu de Hormone James. Esto es una fragancia elegante. Yo diría, esto es un oriental suave. Y lo que hace oriental es ese, el Tulu es una nota balsámica. Tiene ámbar y tiene esas notas florales. Esto es un floral oriental. Y como dije, muchas veces estamos hablando de que hay fragancias hoy día que las mezclan con otras y salen como fougere, que son orientales. Y una de ellas, yo diría que sería Tom Ford Baudillor, que es ese olor a barbería, pero tiene notas de ámbar pronunciadas en su secado, lo que le hace una diferencia a ese tipo de fragancias orientales. Qué interesante esto que dices de Baudillor. Porque a mí también me gusta bastante y dice secado, podría decirse. Yo no lo tomaría tan, tan, tan oriental, pero ahí el secado cambia. Bien, ahora vamos con la segunda ronda. Charly, vamos a ir con tu puesto 3 de perfumes orientales. Ándale. Vamos con el número 3. Esta está difícil, pero vamos allá. Y es la Blue Oud de Arabian Oud. Aquí tenemos tres notas. Tenemos Oud Camboyano, Almizcle y Oud Indio. Esto aquí es una salida de Oud Camboyano, Dulzón. Por ahí con un acordecito de frutos secos, por ahí. Una delicia. Alguito tipo Blue Cheese. Esa salida de Luz. Para nada animálico. A partir de unos 20 minutos, entra el Almizcle, que aquí lo que causa el Almizcle es una sinergia. Y es como si agarrara este Oud Camboyano y agarra el Oud Indio y los fusiona. Para darte un secado. Resinoso. Con matices de cuero. Y especiado. Viene ya eso del Luz Indio. Pero es una fragancia súper amaderada. Ligeramente dulzona. Pero ya en el secado cambia totalmente. Y con un Almizcle espectacular. No es un Almizcle que cambia la fragancia, que la haga brillante, limpia. No, no, no. El Almizcle lo que causa es eso. Ayuda a mezclar estos dos Oud. Ayuda a la transición a llegar al Luz Indio. Pero es increíble. Realmente, para mí, es la mejor fragancia de Oud que tiene Arabian Oud. No es Royal Oud. Lamentable. No lo es. Es Blue Oud. Esto es una joya. Charly, una pregunta más sobre el Oud aquí para que toda la gente se vaya instruyendo. Y yo también aprender de paso. ¿A qué huele el Oud Indio? El Oud Indio es especiado. Es un Oud especiado, cálido, con ese acorde animálico, tipo establo. A caca no huele, eso no huele a caca, bien especiado, cálido, que en su secado tiende, tiende a darte un pequeño aroma a cuero. Pero eso viene del Oud. He visto mucha gente que siempre menciona, ah, tiene matices de cuero, pero tú no ves en ninguna parte de la composición que tiene cuero. Es por el mismo Oud, te lleva a eso, ese Oud Indio al secado. Todos los Oud Indios que yo tengo puro, todos terminan igual. Bien amaderados, resinosos, con matices de cuero, ahumadito, como quemadito. Bien, hoy día estuve en un directo, hace como unas cinco horas, y hablaron justo de que no existía el Oud que huele animálico, que es el Oud con algún acorde. No, es que, ¿cómo te digo? El Oud no es animálico, el Oud no es animálico, eso no sale de un animal, ¿entiendes? Eso es un decir de nosotros, pero si a mí me escuchan a mí los perfumistas que me enseñan, los estoy insultando, porque el Oud no es animal, eso no sale de un animal. Y sí puede darte ese toque así como establo, pero no es animal. Lo digo para que me entiendan, ¿entiendes? Es una sensación, una percepción. Exacto. Yo creo que eso también debe ser alguna remezcla que se hace con algún otro tipo de nota y la transforme en algo animálico, ¿puede ser? Este Oud, muy bueno ese. Este Oud es una mezcla, aquí tú tienes, sí tienes Oud natural, pero está mezclado con Oud sintético también. Y encima de eso, esto tiene, Cristian, tú lo has olido ya, ¿verdad? 100%, muy bueno. Esto tiene un acorde animal encima de ese Oud, que eso no viene del Oud. Ese acorde animal que tiene esto no viene del Oud. Correcto. Eso es un acorde animal ahí encima. Que en mi personal me daña la composición, literal. No puedo disfrutar del Oud porque sí tiene Oud natural, pero me lo daña ese acorde animal ahí encima. Tú sabes qué pasa muchas veces, es que como él dice, muchas veces las personas huelen el Oud y dice tiene un acorde a cuero. Y hay que saber que muchas veces, si hueles el Oud, como él dice, puro, y es, y viene de, depende de dónde proviene el Oud, tú le vas a sentir diferentes facetas. Diferentes facetas. Pero en, es muy difícil comprar un perfume que tenga esas facetas, por ejemplo, como él dice, es uno de los mejores Oud que hay en el mundo, ¿verdad? Que tiene, entonces, lo que hacen para simular de que el Oud es de mejor calidad y darles esas facetas de, de, de cuero, es que mezclan el Oud con el azafrán. Y el azafrán, cuando lo mezcla con el Oud, siempre, no, no, no es que es, 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 de vez en cuando, siempre le da una faceta de cuero. La combinación Oud a azafrán da una faceta de cuero, entonces, te da la percepción de que el Oud es de mejor calidad. No quiere decir que sea un Oud de, de, que va al siguiente nivel, que es puro, sino que lo supieron mezclar. Y como dice él, que, 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 es verdad, el Oud no es animálico, pero muchas veces lo mezclan con civet. Y el civet, si es una nota animálica, y si hueles la nota de civet, eh, sola, y la comparas con el Oud, tiene sus similitudes en el aire, pero el civet es una nota animálica lineal, mientras que el Oud no lo es. El Oud, cambia. El Oud no es lineal como el civet, no sé, él sabe un poquito más de Oud, o sea, no sé si él entiende más o menos a dónde está tratando de explicar el, el, la diferencia entre una nota animálica como el civet y el Oud. Y por ejemplo, este, esas notas animálicas, eh, son notas orientales, eso es parte de las composiciones orientales, y las vemos mucho en las composiciones de Spirit of Dubai. Siempre te vas a encontrar ese, esas notas de fondo que dicen animal notes, esos son acordes animálicos que les añaden ahí a las composiciones, y eso es oriental, lo que es ámbar, como dijo ya Christian, ámbar, Ud, el mismo sándalo, el ámbar gris, la rosa, el orris, eh, y esas notas animálicas son, eso está en las composiciones orientales. Sí. Aquí, este, Luis Omar pregunta, esta es una pregunta para todos, ¿ah? ¿Ustedes creen que el término oriental sea despectivo? Yo creo que sí, yo creo que sí, que es despectivo, te voy a decir por qué yo creo que es despectivo, porque hay personas que, lo voy a decir, no se ofendan, hay personas que son ignorantes en el ámbito de la perfumería, y siempre piensan que una fragancia oriental es una fragancia barata. Pero si, por ejemplo, tú te ves con casas como Al-Ramain, ellos tienen un Ud, una de las, de las, de las casas perfumeras que tienen uno de los Ud de mejores calidad, y ellos hacen copias de muchos perfumes, y en realidad tienen un Ud que le venden a, 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 a casas nicho. Exacto, yo tengo ahí, yo tengo ahí. Exactamente, entonces piensan que una fragancia oriental es barata, no es así, es que hay, hay casas como Armaf que han, han dañado el mercado, la percepción, pero hay que mirar el punto de que una fragancia oriental no tiene que ser de una casa oriental para ser oriental, en realidad es el ADN, es el aroma que se percibe como una, una fragancia oriental. Ahora si te fijas, hay, las mayorías de las casas francesas de alta calidad, las mayorías tienen fragancias orientales, están basadas en ámbar, en vainilla y flores. Diría, diría, diría que un 60% exacto de sus composiciones. Exactamente. Y en la pregunta esa que dice Aromare, no sé si se, si se, si me explico o se explica bien, creo que el término oriental en, no sé si, en decirle oriental a las fragancias, porque yo veo el término fragancias árabes más despectivo que el término oriental. Claro, porque yo no, no, yo le pregunté a un amigo cómo le gustaría que, porque yo siempre le decía oriental, 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 y le pregunté y le dije que si fragancias árabes era, era correcto o oriental. Y él me corrigió, me dijo que es oriental. O sea, no me digas a mí fragancias árabes. Oriental. Oriental está bien aplicado. Eso entiendo, entiendo yo, sí. Más despectivo sería fragancias árabes. Es más, decirlo nada más, lo estás diciendo despectivamente. Se escucha despectivamente o no. Claro, y también depende de qué suena lo diga, ¿no? Y se escucha un poco racial también. Exacto, exacto. Porque, por ejemplo, yo cuando me dicen, guía, fragancias orientales, de frente se me viene a la mente a Moash. No creo que eso tenga algo de despectivo, ¿no? Dentro de lo que yo pienso. No, no, no. Cuando se dice oriental, yo creo que estás diciéndolo bien. Claro. Bien, vamos ahora con mi querido rey, o Ray. Vamos con el puesto tres, hermano. Tu puesto tres. Puesto tres. Yo no voy a decir nada de eso porque ese comentario viniendo a los mares, sabemos, es lo que quiere buscar es Candela. Quiero entrar, quiero entrar. Porque a mí me dicen caribeños y yo no me voy a poner bravo. Yo soy caribeño, los sureños son del sur y los centroamericanos son centroamericanos. Pero él viniendo a los mares es lo que quiere joder. Pero para que se quede tranquilo, para que se quede tranquilo, me acaba de enviar un mensaje. Me dijo, por favor, mencióname en el live y necesito que pongas en la fragancia. Y me dijo que te dijera, que te dijera, Guille, que por favor, que lo perdones, que él quiere estar en el próximo día de hype. Que por favor le demos chance. Ok, vamos a pensarlo en 2023. Oriental hablando y es una casa y aunque no lo crean, nombraste la casa, Guille. Y esta fragancia la tengo específicamente por Luis, casualmente. La conocí por él y la compré por él. Gran coleccionista, gran coleccionista. Déjame un ratito mencionarlo otra vez, Aromare. Luis Omar del canal Aromare, gran coleccionista de fotos. Yo ahora cada vez que subo una foto al grupo, le pongo el fondo de agua en el medio para que no la pueda cortar. Sí, está mal acostumbrado. Hay que tener cuidado. Esta casa, esta casa, la casa no, pero esta fragancia de esta casa, si la conocí por él, fue una recomendación de él casualmente. Te saludo mi hermanito Luis y en mi tercer lugar les traigo Overture de Amouage. Qué delicioso. Esto yo me imagino. O sea, esto es una fragancia oriental pesada para usar en el calor. O sea, yo veo yo veo esta fragancia en el calor. ¿Por qué? Porque tiene, tiene en la salida, tiene, tiene muchísimo, ¿cómo es grapefruit? Toronja. Toronja. Mucha toronja. Tiene jengibre. Tiene coñac. Pero entonces ya ahí comienza, entra el cardamomo, entra el azafrán, entra el comino, entra la mirra, entra el incienso. Entonces ya la vuelve mucho más pesada. Pero como la salida es tan, es tan brillante, tan efervescente a mí. O sea, yo la usaría perfectamente en el verano. A mí me encanta. Tiene ese acorde. Si lo, si lo buscas en Fragántica, ese acorde que dijo Charlie ahorita, que dice notas animálicas. Ahí están y se pueden sentir. Pero entonces, como dice, como estaba diciendo Christian y estaba diciendo Charlie, son unas notas animálicas, alcohólicas, frutales. Entonces lo hace muy, muy cómodo y en el secado a mí, porque tiene, tiene humo, tiene incienso, tiene cuero, tiene sándalo. Entonces para mí. A mí me encierra como como manzanilla amaderada. En el secado, como ese olor de la manzanilla, o sea, las bolsitas de manzanilla cuando usted la moja y que quedan mojadas y uno la huele. Ok, ese olor mezclado con maderas, con cuero. Es una locura. Además de eso, tiene ese toquecito sucio de las notas animálicas que el que me conoce a mí y el que me está viendo que no me conoce, yo no utilizo. O sea, no puedo todavía con esas, con esas, con esas notas animálicas que yo estoy de acuerdo con lo que dice Charlie. Que no se le puede decir notas animálicas por el simple hecho de que no viene de un animal. Que si no viene de un animal, no puede ser animal. Sencillo. Ok, este la civeta, lo mejor el castorium, pues obviamente vienen animales. Se le puede llamar animal, pero le da ese toquecito sucio al final. Que es una fragancia que la gente la va a oler y te va a decir. No te va a decir ah, huele increíble, pero te va a decir huele distinto. Que eso es un video que voy a hacer cuando la fragancia. Sabes que hay muchos top en YouTube de fragancias con más cumplido. Yo pienso que el cumplido de la fragancia no es sencillamente a cómo huele la fragancia, sino lo diferente de la fragancia. Es lo que hace que alguien te diga las reacciones. Las reacciones es por lo diferente que huele la fragancia, no por cómo huele la fragancia, porque si vamos a Aventus, Aventus huele increíble. Pero no te van a dar cumplidos, ¿por qué? Porque de cada 10 personas, 8 o 9 huele la fragancia, o a todos sus sucesores, ¿no? Perdonando, perdonando que te interrumpa. Para mí un cumplido es simplemente el hecho de que se te acerquen y te digan, oye, hueles a cigajillo. Exactamente. Hay que ver qué tipo de cumplido es también, ¿no? Tiene que ser algo positivo, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí, pero que eso es una reacción, eso cuenta. Bueno, no sé, por lo menos yo utilicé hoy a Magnum, temprano, que le estaba diciendo a Charlie, y mi cuñada me dice, chacho, hueles a incienso, hueles a un medio a iglesia, entonces no sé si agarrarlo como cumplido o como... Exacto. Pero causó reacción, que no importa. Exacto, exacto. Entonces, en mi tercer lugar, Overture de Amoash, en realidad esta casa, yo tengo como seis o ocho de esta casa, y escogí esta por lo diferente y por lo rica que es de usar y el performance que tiene. Yo con esta apenas me pongo, no sé, 33 o 34 fuetazos, nada más. A poco, a poco, a poco. Está poniendo la Valle Alta, Valle Alta. Sí, el performance de esta fragancia, súper, súper recomendado, Overture de la casa Amoash. Ray, te quiero hacer una pregunta, pero no quiero que la respondas, quiero que la pienses nomás. ¿Qué pasa si el perfume, este perfume de Amoash, te lo regala Luis Omar? ¿Sería animalico? Ahí te la dejo. ¡Hijo! Ahora vamos con... Manu, por favor, tu tercer puesto de perfumes orientales. Mi tercer puesto es de la casa de Armani Privé. En este caso es el Migra Imperiales, que es de acá. A mí me encanta esta fragancia. Generalmente me gustan las fragancias que tengan ese ADN algo medio serio o con carácteres formales. Y este es uno de ellos. Bueno, acá en este Migra Imperiales vamos a encontrar algo seco dentro de la fragancia, bastante seco en la salida. Porque se combina el Benchuit, se combina la mirra y el ámbar. Un ámbar que no es cremoso, al contrario, da netamente un golpe cálido. Y tiene en el fondo este matiz de pimienta rosa con azafrán, que le dan un cierto toque a tercio pelado. Pero sin perder el toque, digamos, de esto áspero, de esto seco que le da la mirra, digamos, con el ámbar. Es una fragancia que dura mucho. Es una fragancia que a mí me dura 8, 9, 10 horas. Pero es discreta. No es una fragancia explosiva. Es como más íntima. Puedo usarla más como para alguna cita o algo en un lugar cerrado. Creo que está bastante bien. Y en el fondo, en el secado, uno puede notar un ligero matiz de vainilla. Pero eso está bastante en el fondo. Yo aprecio más que algo áspero y cálido de esta gran fragancia. Creo que es una excelente fragancia para tenerla en la colección. Me encanta este Migra Imperiale de Armani. Así que este es el Migra de la Fragancia de Guille. Excelente, hermano. Vamos ahora con el más esperado de la noche. Cris. ¿Estás silenciado? No te pongan nervioso, Cris. No, es que mi esposa me estaba trayendo un poquito de vino ahí, ya tú sabes. Me dice que... Y le decía, pero ¿hasta cuándo vas a estar hablando con esa gente que te estoy esperando? Vamos, Curano. No, ella lo que dice... Yo me he bebido ya como tres botellas de vino. Y ella dice, oye, ya tú estás mirando estrellitas, ¿eh? Ten cuidado con lo que dices. Me estabas diciendo. Mira, yo voy a... No voy a hacer destacar algo nicho ahora. Voy a traer algo que es... Yo podría decir un ícono en la perfumería. Porque tiene muchos años en el mercado. Hoy día se puede decir que es una fragancia barata. No se habla mucho de ella. Y estoy hablando de P.I. De Givenchy. Esto es un aroma completamente oriental. Y tú lo hueles y definitivamente, si no ves la botella, incluso la botella, se ve como una botella oriental. Definitivamente la intención fue para eso. Y lo que la hace oriental es, tiene esas notas florales en sus notas medias. Tiene benzoin en su secado, que es una nota balsámica resinosa. Y tiene vainilla. Esto es como un tipo de fragancia oriental suave, fresca. Pero no deja de ser para las noches. Tiene neroli, lo que en el fondo le da como un toque limpio, jabonoso. Y esta es una de esas fragancias que, si estás tratando de tratar fragancias orientales y no sabes lo que son y no quieres inventar con fragancias que sean muy complicadas y quieres empezar con una, yo creo que esta es una fragancia muy buena para empezar con fragancias orientales que sean simples, sencillas, fácil de usar y que le vaya a gustar a todos. Porque si tiene una apertura fresca, gracias a la mandarina, luego le percibe las notas florales, como dije, el neroli, que le da ese toque jabonoso, limpio. La vainilla, el benzoin y tiene abatonca, que le da ese toque especial. Así que para mí, esta fragancia tiene muchos años en el mercado. Creo que es un poquitito menos balsámica que cuando salió el mercado. Es un poco más fresca, pero sigue siendo una fragancia buena. Hoy día la puedes comprar por 30 dólares, creo que. Y esto da mucho cumplido. Esto es, si quieres comer carne en las noches para salir, esta es, creo que es muy buena para eso. Muy bien, gran Cris. Vamos con la siguiente ronda. Ok, pero a ver, no encuentro el mouse. Quiero dar una recomendación que me acaba de llegar hace poco. Miren por aquí. Uff, sé bueno. Este tremendo oriental, que tiene dátiles, tiene notas dulces, tienen bastantes especias. Y se supone que tiene madera de hud. Eso tiene madera de hud, ¿no? Como de clara. No lo siento tan con esa sensación animálica, como dicen. Se siente amaderado y dulce, pero ese toque de ámbar se lo hace sentir más oriental. Y la vainilla. Sí, claro, el toque dulce. Esto de la vainilla lo hace sentir más oriental. Y es muy rico para una ocasión especial, ¿no es cierto? Para una cena, noche, frío. El aroma me encanta a mí, me encanta. Y la presentación también es de lujo. La presentación es de lujo. Vamos ahora con la siguiente ronda, hermanos. Empezamos con Charlie. Y aquí te quiero hacer una pregunta. Si el lujo es lo que ha dado el hype a estos perfumes orientales. ¿Tiene que ver el lujo en lo que está pasando ahora con los perfumes orientales en el éxito, por decir, entre comillas? No. Para nada. Lo que ha hecho este boom a las fragancias orientales han sido estas casas que hacen réplica. Es lo que ha hecho el boom en las fragancias orientales. Y a raíz de eso, pues la gente sigue indagando, indagando y se encuentra con una perfumería que es bastante grande. Y no, para mí realmente el lujo no es el causante de que la perfumería oriental esté tan hypeada en estos momentos. El lujo está hypeado. Y como estaba hablando con Ray, el lujo ha hypeado la perfumería en general. O sea, no simplemente la perfumería oriental. Porque ahora todos quieren lujo en sus perfumes. E inclusive lo ponen en los nombres, pero en realidad no tienen nada de útil. Simplemente es una palabra que vende hoy en día. Pero de que el lujo sea el detonante a que las fragancias orientales estén pegadas, no. No, no creo. Buen punto de vista, Charlie. ¿Chris, ibas a decir algo? Sí, mira, estoy de acuerdo con Charlie. Y una cosa que es bien indignante de las fragancias que tienen Oud es que siempre tienen, muchas veces dicen Agarwood. Y la confusión comienza y le ponen entre paréntesis Oud. Hay una diferencia bien grande entre Agarwood y Oud. El Agarwood es de donde proviene el Oud, el árbol, no el Oud. El Oud es la resina del árbol. Entonces, la diferencia es un aroma completamente diferente. Cuando tú tratas de que tratas de una fragancia que tiene Agarwood, lo que vas a percibir es un tipo como de maderas quemadas. Eso es lo que vas a percibir, maderas quemadas. Cuando es el Oud, es completamente otro olor diferente. En muchos ámbitos, el Oud se puede percibir como inciensada, ¿verdad? Pero no es el olor principal del Oud. Entonces, por ejemplo, cuando hablas como fragancias como Oud for Greatness, que tú dices, esto no contiene Oud. Bueno, no contiene Oud porque ni siquiera entre sus notas está el Oud. Está el Agarwood y el Agarwood es un tipo como el Eben, la madera de Eben, que es más como una madera inciensada o como la madera de Gaiac, que es una madera más como quemada. Así mismo esto es el Agarwood. Es más como una madera tipo quemada, inciensada. Se debe sentir, no sé si Charlie, se debe sentir ese Agarwood, porque no sé, te pregunto a ti, porque sé que tiene la fragancia con la que voy a hacer referencia para la pregunta. No sé si Cris la tiene en el secado de Luco. No, 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 en serio, en serio. Sí, sí, tiene esa parte ahumada, en el secado tiene un ahumado que yo pensaba que era algún tipo de Oud, ¿no? Y le pregunté a Guille y tiene madera quemada. Entonces, pero se siente en el secado nada más la salida efervescente que tiene de la fruta del Luco en el pisco, que es una locura. Y en el secado queda ese ahumadito que me imagino que debe dar ese tono que dice Cris de que da el Agarwood, que es como esa manera ahumada, ¿correcto? Correcto. Ray, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, papi. Me está diciendo que te gusta, que lo usas, pero no veo que lo usas. No, 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 ¿qué sabéis de esto? A ver, después, después de más, ¿ustedes qué saben de esto? Después, teniendo 200 botellas, llévalo como lo llevo. Dame volteátelo. O sea, me lo he puesto dos veces, 6 mililitros cada vez que me lo pongo. Plan, 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 y salgo. Soy un rey azteca. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que cuando se lo pone, tú sabes que va a comer carne, entonces se pone el perfume, se come dos libras de ceviche, una leche de tigre, y ahí es que se lo aplica. Y ya tú sabes, y ya tú sabes. Leche a los tigres, mira que tiene las uñas todavía en el polocher. Ya usted sabe. Observador, Crisa. Manu, ¿tú qué piensas acerca de esto? Yo primero quería consultar, Guille, perdón. Sí, el tema este oriental se encasilla mucho con el tema del UD en sí. Porque yo por lo menos tengo esta visión más, como dijo Cristian, para mí las fragancias orientales dependen mucho de la combinación que te da, o la percepción que te da cada fragancia. Por ejemplo, tengo fragancias con incienso, en donde combinan el ámbar o las especias, y para mí ya viene, le da esa tonalidad como oriental, por lo menos. O fragancias que tienen una cierta, como inicié el video, esa fragancia de Merchant of Venice, que tiene franquicienso, que está combinado con cacao. A la larga, no solamente yo veo el UD como algo oriental, yo tengo otras percepciones como con especias, por ejemplo. Exacto, es un ingrediente más total. Claro, entonces, esa es mi percepción dentro de esto de las fragancias orientales. Y el UD está masificado como un par de años atrás estaba masificado la nota de cuero. En la fragancia, la nota de cuero hace un par de años atrás estaba masificado. Entonces, como que a todos les estaba gustando la nota de cuero, el cuero aquí, el cuero allá, el cuero. Ahora está como la especie de UD, es como una, se podría decir, como hasta moda para algunas casas perfumeras, creo yo, no sé. Yo lo que creo es que el UD se lo achacan, el UD se lo achacan a lo que esté de moda en el momento. Cuando está, o sea, si está de moda el cuero, ¿verdad? Entonces, ahora es cuero con UD. Ah, se puso de moda herba pura, la fruta, o sea, vamos a meterle el UD ahí como para darle pompe. Ah, está de moda ahora los orientales. Vamos a meterle entonces el UD, pero el UD, el que está pegado es el UD, no el oriental, porque hay orientales que no tienen UD. Y hay orientales que no tienen UD, que no son de casas orientales, que yo lo que menos, o sea, para yo determinar que una fragancia pueda ser más oriental, lo que menos busco es el UD. Yo busco más la mirra, busco más el incienso, busco más la resina, busco más el ámbar, por lo menos, por lo menos, esta, que es una que la iba a sacar, pero bueno, imaginen, podemos sacar un millón de perfumes, que no es casas oriental, no tiene UD, no tiene nada que ver, y para mí es de lo más oriental que yo he olido comúnmente, el Benfumé de Tom Ford. 100% oriental. Y eso es lo que yo te quiero decir. El UD no tiene que ver nada, absolutamente nada, con que una fragancia sea oriental. Le voy a decir qué es lo que pasa. Por eso fue que traté de explicar lo que es una fragancia oriental. La percepción de que una fragancia es oriental porque tiene UD está completamente errónea. En perfumería, cuando buscas esa faceta de fragancias orientales, no incluye el UD. Si muchas personas se denominan a una fragancia con UD oriental, porque en el oriente se usa la madera del UD, del agar UD, para quemarla como algo religioso. El quemarla la usan como incienso. Es un incienso que están utilizando. Entonces, no es el UD de por sí. Ahora, si hay maderas que están contaminadas con UD, que ellos las queman, y sí te da ese olor a UD. Pero es una fragancia de incienso. El UD, si te pones a fijarte, el UD, depende cómo es mezclado, es que tú lo vas a ver, a percibir en el ámbito de las fragancias amaderadas. Va a estar en el grupo de perfumería de fragancias amaderadas, aunque venga de Italia, aunque venga... Hay UD hoy día que viene a diferentes lugares, que no es solamente... En las Filipinas hay UD. Y uno de los mejores UD de mejor calidad. ¿Me entiendes? Que tienen más... UD para ser de buena calidad tiene que tener 300, 400 años. Y en las Filipinas hay... Eso no tiene que ver nada con el Medio Oriente. Entonces, si yo cojo UD de las Filipinas, entonces la fragancia no es oriental, porque el UD no es del Medio Oriente. Entonces, no es así. Es como ustedes están diciendo, una fragancia oriental, tiene que tener notas como el ámbar, la vainilla. Tienen que tener esas notas como notas primordiales, las notas principales. Total. El bálsamo. Y hay otras notas que, por ejemplo, el oribanum, el benzoin, esta flor, la flor amarilla, la... ¿Cómo se llama? El ilanilán. El ilanilán. ¿Me entiendes? Ese tipo de notas... Oye, ¿sabes que el jazmín también está considerado oriental? Claro, las flores están consideradas orientales, pero no quiere decir que... Es que todo depende, porque el jazmín depende cómo es extraído. Exacto. Puede tener hasta un tipo de olor un poquito, como decimos, animálico, medicinal, balsámico, porque es una flor blanca. Todo depende cómo es extraído. El jazmín, por ejemplo, cuando hablamos de orange blossom y de neroli, es la misma flor. La diferencia es cómo ha sido destilado. ¿Me entiendes? Muchas veces te va a tener ese olor a limpio, y otras veces va a tener ese olor un poquito más cremoso. Tirando casi la naranja, pero tiene un olor floral anaranjado, sin tener ese cítrico pronunciado. Y esa es, Cristian, como decís, Eben Fumé, por ejemplo, en las notas principales de estas que la hacen súper, súper oriental, incienso, palo santo y papiro. ¿Y el ámbar? Sí, no, no, no. Pero, o sea, digo yo, no es el... Yo lo que creo es que el UD lo han asociado, como dijo Charlie, y lo que está diciendo Chris. El UD lo han asociado a la perfumería oriental por todas estas casas de inspiraciones, imitaciones, clones, dupes, como lo quieran llamar, que han utilizado y han masificado el combo rosa UD. Entonces, como lo han olido más, rosa UD, entonces el UD es oriental porque viene de la casa X, Y o Z que es oriental. Oye, la fragancia, la nota más oriental es el ámbar. Más que eso, más que eso, no hay más nada. Y luego la vainilla, yo diría. La vainilla también. La vainilla. Y las especias. Y las especias. Después la mirra, el comino, el clavo. Yo siempre, lo que siempre veo, la mayoría de perfumes orientales, bueno. Incienso. Mirra, rosa y ámbar. Y bueno, y también siempre el UD que va siempre acompañando, ¿no? Porque además dicen de que así no participe el UD del aroma, siempre va para dar fuerza a la fragancia. O sea, la mayoría de veces lo ponen para dar fuerza a la fragancia. Fuerza, profundidad, cuerpo. Claro. Y mira, hay fragancias. Por ejemplo, cuando tú estás hablando de fragancias orientales, no se mezcla con todo tipo de fragancias. Por ejemplo, si tú tienes una fragancia oriental amaderada, tú no vas a ver que tiene todo tipo de madera. Lo que va a tener de fondo va a tener otro tipo de madera. O va a tener madera de sándalo. ¿O va a tener madera de cedro? No cedro. Es una de las dos que va a tener. Porque la madera de sándalo le da esa cremosidad similar al ámbar, pero de una manera más limpia. Menos dulce. Exacto. Depende, porque la madera de, si tú extraes, si tú has probado madera de sándalo más concentrada, la madera de sándalo es rara porque es cremosa, dulce, pero seca en el fondo. Se percibe como cuando acabas de sacarle punta a un lápiz de seca. Santal 33. El sándalo. El sándalo es la nota maderada, diría yo, más femenina, por decirlo así. Sí, sí. Esa es la nota maderada, más femenina. Claro. Ya. Hermanos, vamos con la siguiente ronda y empezamos con... Ah, no, creo que me faltaba alguien. El segundo. Sí, el segundo, ¿no? Creo que iba... Cris, el segundo. No, no, vamos a empezar con el segundo, sí, primero es Ray. Sí. Ya Charlie dio el segundo, ¿verdad? No. No, creo que no. Voy yo, voy yo, voy yo. No, va Charlie con el segundo. Voy yo, voy yo. Ok. Y esa sería mi segunda. Es una casa nueva en mi colección. Y es la casa de Oman Luxury. Y aquí nos vamos con una composición 100% oriental. Y aquí tenemos incienso, miel, ámbar, vetiver y es Royal Incense. Esto, si te gusta el incienso de oliva, ¿no? Esta fragancia tienes que tenerla. Esto, literal, huele al incienso de oliva, no, pero, pero, tiene esa miel que le da un toque algo dulzón, sexy, misterioso a la composición. Ya que este, este incienso seco, amaderado, ahumado, alguito ligeramente metálico también. Ah, combinado con el vetiver y entonces ese, ese es como si le derramaras la miel. Una fragancia espectacular. No es una fragancia que sea dulce. Dulce, sí, tiene ese toque de miel ahí, pero no es una fragancia que se vaya a lo gourmand ni nada por el estilo, ya que tiene ese balance con el incienso. Esa parte amaderada, seca del incienso, ahí presente y, como digo, una fragancia espectacular que si te gusta el incienso, tienen que ir por ella. Está increíble. Y tengo otra, que esto no es una casa oriental, pero para mí es la fragancia que, la mejor representación o la mejor interpretación de lo que es el incienso y el lúd quemado. Y es Don de Frederick Moll. Esto, literal, huele a vacúr, a oud y a incienso de olivano. Esto tiene más notas, tiene rosas, pero literal esto lo que me huele es a oud, incienso y algo de vetiver en el secado. Esto es increíble, muchachos. Esta de Dan, esto es lo mejor que tiene Frederick Moll para mí. Esta Dan de Frederick Moll. Pero esto viene siendo ya, comparado con Royal Linsen, esta viene siendo animálica, si venimos a decirlo así. Esta de Dan. Pero esta de Royal Linsen es una delicia. Causa reacciones, da cumplido. Y huele espectacular, dura todo el día también. Y esto es una casa que en cuestión de relación calidad-precio, esto está imbatible, de verdad. Ahora que hablas de cumplidos, Charlie, ¿te has dado alguna vez algún cumplido con Ud fuerte? Sí, 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 y te voy a sacar con cual, que por ahí hay uno que les huye con el diablo a la cruz. Y no, de verdad, lo que me dicen es que huele elegante. Y es esta Dubai Ud. Esto es real. Real. Nunca me han dicho que apesto. Cuando vengáis para la casa, cuando vengáis para la casa, te la echáis y te voy a poner a mi esposa al lado. Oye, ¿quién sabe si al oler dice, el amigo tuyo huele bien, pregúntale qué tiene de perfume. Pero si ya le he dado, ya me he bajado el diablo y ya todavía. A mí me ha pasado eso con More Than Words. ¿Qué? More Than Words, a Sergio, me ha pasado a mí. ¿Qué? ¿Qué no le ha pasado a tu esposa? Mira, mi esposa, la única fragancia que le gusta, que tiene Ud y de por sí no tiene Ud, es Ud for Greatness. Y cuando a mí me llegó, me llegó More Than Words, que yo la pedí, estaba en la sala, ella estaba en la otra sala. Me la apliqué y ni pasaron dos minutos y ella me dijo, ¿qué perfume es ese? Y yo le dije, oye, tiene Ud. Y me dijo, huele excelente. Ah, pero eso no parece. Te huele divino. Ok, ok. More Than Words. Cristian, y con esta. Mírala aquí, esa es la que yo iba a sacar, mírala aquí, mira. Fall into stars. Yeah, y con esa. Te voy a decir algo, Cristian. ¿Tú has olido The Night? Claro, excelente fragancia. ¿Verdad? Pues esa tiene un Ud doble, doble calidad. Sí, claro. Bueno, doblega la calidad de The Night, ese Ud. Esta misma, es la misma. Esta casa, como él dice, mira, esto es una fragancia americana, pero la dueña de la perfumería, de esta casa perfumera, ella lo que hacía era escribir acerca de perfumes y conoció el Ud oriental. Esto tiene un Ud natural oriental 100%. Y esto es una de, si no me equivoco, 50 ml, y esta sale como 500 dólares, 50 ml. Ah, está en oferta. Está, está excelente. Oye, esto es, esto huele excelente. Si te gusta un fragancia, diría, ¿tú sabes cómo yo diría esto? Si tú agarraras y cogieras, no sé si lo han probado, Tango, de más que Milano, y coge Ani, de Nishané, y la mezcla a las dos, yo creo que estaría algo más o menos como esto. Buena descripción. Buena descripción. Pero le agregas un Ud cálido, caliente, especiado, potente. O sea, ese Ud está ahí, gritando los cuatro vientos. No siguen hablando de eso, o sea, me vamos a dar 500. Ese perfume tiene una evolución fabulosa. Bueno, salí, me asustó un poquito, y de ahí lo olí a los 20 minutos. Qué rico aroma. Pero eso es Ud de principio a fin. Claro. Ahí tiene el Ud de principio a fin. Como Charlie dice, un Ud cálido, dulce, floral, especiado, rico, especiado. No es un Ud balsámico, ni molestoso, ni fecal, nada de eso. No, no, es un Ud de alta calidad. Alta calidad. ¿Qué podría ser? ¿Como un camboyano? No, eso es indio. Es indio, completamente indio. Ya, ese es indio. Pero es un indio de alta calidad. Es muy parecido, es muy parecido al indio que te encuentras en Denay. Denay, pero la calidad de este, de verdad. Denay tiene una rosa de altísima calidad. Es lo que yo le encuentro a Denay. Una rosa espectacular. La gente le huye también, como el diablo a la cruz a Denay. Y Denay es una fragancia bellísima. Eso, para mí, no es nada retador así. Es que Ferdinand es una de las casas perfumeras que tú puedes decir que es de las mejores haciendo esa nota floral. Ellos son excelentes. En esa, incluso Portrait of a Lady, tiene esas mismas notas florales, sexy, encantadoras. Sí, y esa es la rosa que tiene Denay. Correctamente. Esa. Y yo hago a veces layer con Ud puro y llevo Denay. Tú sabes cuál es la historia de esas fragancias, ¿verdad? Exacto, sí. Frederick Mel, ellos trataron de hacer una, ellos le agarraron, hicieron una, contrataron al perfumista y le dijeron, mira, queremos hacer una fragancia, no vamos a tener ningún tipo de presupuesto para que tú hagas una fragancia. Y de ahí salió Portrait of a Lady. Hoy día sigue siendo, parece que son tan caras esas fragancias de esa casa. Y luego que fue el boom de Portrait of a Lady, le dijeron, vamos a hacer una fragancia con Ud y te vamos a dar el mismo budget. Haz lo que quieras. Y ahí salió la siguiente. Interesante, Chris. Ahora creo que le toca, es turno de rey, ¿no? Ajá. Por favor, lúcete rey. Antes de la segunda, momento de publicidad. Suscríbete a mi canal, Easy Smills, y gana fabulosos premios. Ya yo me desuscribí y me volví otra vez a suscribir. Ya, para que me salga la notificación, que aquí no tengo chequeado la gente. Por ahí hay un chavo que se llama Carlos, que ha comentado como seis veces. Yo creo que hay, 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 hay. Señores, Discovery Set, salgan de aquí. Al terminar el live voy a escoger el ganador. Discovery Set original de Sherhoff, ya se los dije. Luxor, Accento, Amáviles y La Gran Alexandria 2. Totalmente gratis, totalmente gratis. Se suscriben más, seguimos regalando. Mi segundo lugar, mi segundo lugar es una joya que conocí otra vez, gracias a Charlie. Por eso les digo, yo, yo esto lo abro bien. Por eso es que mi colección, yo siento que tengo, que es valiosa, a pesar de que no tengo 400, 500 perfumes, pero tengo joyas dentro de la perfumería, porque he contado con amigos como ustedes que me han guiado hacia ese mundo, ¿no? Esto es lo que olería. Ustedes saben, hay una canción, yo no sé de dónde ustedes están, hay una canción que ya, que el tipo se llamaba Tarkan o Tarkan, que era una acción. Era un tipo bonito, increíble. Entonces, a lo que huele eso, es a lo que huele esta fragancia. Rosas, arriba, notas de salida, notas medias, rosa. ¿Cómo va a ser? Miel, inciensos, miel, cuero, un helado en el medio y en el fondo, almizcle, ambroxan. Ah, ya yo sé que ya yo sé que es eso. Y como su nombre lo dice, es de la casa, me va llegando. Pero tienes que tirarlo al decir el nombre. Tienes que tirarlo. Se es nada más y nada menos de la casa de Asmán y se llama Two Minutes After Kiss. Dos minutos después de estarse besando. Te imagínese que usted se está besando con dos minutos, que tiene dos minutos, ya usted sabe, cuando ya el corazón se acelera, las orejas se te ponen coloradas, ¿verdad? Señores, qué fragancia tan sexy e increíble. Y diferente. Completamente distinta. No, 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 no. Esto huele a lujo, huele a lujuria, a pasión, a dinero. Huele increíble. Y entonces voy. Es una de estas fragancias. Nosotros, por ejemplo, Charlie C, Christian, bueno, tiene tantos años en esto. Guille tiene tantos años en esto. Mau. Como yo no hago esto por negocio, yo no hago esto por view. ¿Verdad? Yo lo hago porque me gusta, porque esta es mi pasión. Estas son fragancias de que la gente no las compra porque no las conoce. No por el dinero. La mayoría de la gente dice no. Lo que pasa es que ustedes compran nichos o todos son nichos. Todos son. O sea, que sean nichos no quiere decir que son exageradamente caras. Sí, hay unas que son carísimas. Sí, claro que hay unas que están fuera de presupuesto. Claro que sí, pero hay gente que paga todavía 150 dólares por un Blue de Chanel. Realmente. ¿Me entendéis? O sea, hay gente que hay, brother, hay gente que paga todavía 140 dólares por Savage. ¿Me entendéis? Esta, esta casa de Asmán, esta fragancia me costó 190 dólares. No te estoy diciendo que es algo para echárselo todos los días por cuestión de presupuesto, pero no es una cosa incomparable, es lo que les quiero decir y el aroma que va a conseguir aquí. No, o sea, esto es de otro, de otro nivel. O sea, porque el incienso es una nota muy fuerte que normalmente en las casas orientales está por arriba de las otras notas. Aquí, para mí, está por debajo de la rosa, está por debajo de la miel, está ahí igual con el Udelao. Entonces, una fragancia súper sexual, súper sensual, súper sexy. Hombres y mujeres. Yo me imagino una mujer oliendo así. No, 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 no. O sea, yo me imagino una mujer oliendo así. Eso debe ser una locura, una locura. Échenle el ojo a esta Asmán Two Minutes After Kiss. Qué locura de fragancia, Charlie. Gracias. Y vienen ahora y vienen ahora con un par de fragancias nuevas también. Ya lo vi, ya lo vi por ahí. Ya las tengo chequeadas. Ahorita viene Magnum, viene seguro y vi otra cosita por ahí. Pero la Casa Asmán Two Minutes After Kiss. Péguenle el ojo a esto. No es sumamente costosa. No es sumamente costosa y es un aroma, pero excepcional. Qué provocativa, provocativa esa fragancia. Súper, súper, papi. Tienes que pedirla. Cerrando el live, mientras yo escojo al ganador, si se suscriben en mi canal, que se van a llevar esto. Publicidad siempre. Mientras eso, vos pedís esta fragancia. Una locura, papi. Locura. Si no te gusta, igualito te la echas. No importa. Te la cambio por el Aventus. Vamos con Manu y su segundo puesto de perfumes orientales. Segundo puesto, sigo sin fragancias que dentro de él no traen el UD. Y esta yo creo que ya es conocida por todos ustedes. Estoy hablando de Andy Tower, el corazón del desierto. Este de acá. Como lo dijo Ray, acá tenemos más... Tenía un dicant, digamos, del aire del desierto y son súper parecidas. La única diferencia que percibo yo en sí es que esta es un tanto más densa, pero más discreta. Y siento que el aire del desierto es más explosiva cuando uno la aplica. Acá vamos a encontrar un cuerpo denso de ámbar, seco, muy seco. Vamos a encontrar vetiver, vamos a encontrar especias como comino y todo un sinfín de notas cálidas, secas, ásperas, agrias, que te dan una sensación desértica cuando uno ocupa esta fragancia. Bastante, bastante madura. Muy, muy, extremadamente madura. No va para alguien que tenga 22, 24 años. Yo no prefiero... O sea, doy la opción de que tienen que probar la fragancia porque esta combinación de ámbar, de comino, que a muchos no les agrada el comino, ya que da una sensación a sudor en algunas fragancias. Doy la referencia que la prueben o decanten primero esta fragancia. A mí me encanta, me dura mucho hasta el otro día, pero es discreta. Eso sí le voy a dar hincapié que es bastante discreta, no es una fragancia explosiva. Así que esta es mi segunda oriental para mí, por el ámbar corpulento que contiene la fragancia. Para mí sí o sí tiene que estar dentro de las fragancias orientales. Si la quieren explosiva, explosiva el mismo olor, el aire del desierto. Exacto, yo por lo menos percibo el mismo aroma. Manuel, ¿sabes de qué año es tu corazón del desierto? 2019, Guille. Ok, porque este año creo que fue o el año pasado. Se quejan algunos que le han quitado, ha afectado mucho los perfumes de Tower. Sobre todo en el aire del desierto, no sé si en el corazón, por eso te preguntaba el año. Así que interesante, para mí me encanta este perfume, súper elegante. Y además este aroma de cuero con especias es característico de corazón y del aire del desierto barroquino. Son excelentes, son unas obras de arte esos perfumes. Claro, como que te llevan igual al mundo oriental, dentro de lo que estábamos hablando nosotros. A pesar que no lo conoces, en mi caso yo no lo conozco, pero te transporta, te hace sentir, te evoca a este momento. Te evoca esta parte desértica, es lo que yo percibo con el corazón del desierto, literalmente. Excelente, Manu. Vamos ahora con Cris, que está con ganas de mostrarnos sus propuestas. Otra vez silenciado, Cris. La siguiente que yo le voy a traer, va a ser esta, es un oriental gourmand. Esta es Kutai, de Unique Luxury. No sé si la han tratado. Este es un aroma que si han tratado Barahonda de Nasomato y tú crees que esa es bien alicorada, te recomiendo que pruebes esto. Porque esto es mucho más, tiene una nota de whisky mucho más pronunciada que Barahonda. Pero tiene otros matices, porque tiene la madera de sándalo en su secado, tiene la vainilla, tiene el ámbar, tiene el tabaco. Y tiene Ud. Este Ud no se percibe para nada, como Guille mencionó, muchas veces se usa el Ud para darle fuerza. Y especialmente darle un poquito más de masculinidad cuando tienes fragancias gourmand, que tienen esas notas de caramelo y de vainilla pronunciada. Muchas veces se usa el agarwood, que es lo que contiene esta, y el tabaco para darle masculinidad. Esta es una fragancia que, como te digo que esto proyecta, la red tal vez le gusten fragancias como esta. Porque esto es modo bestia, esto tienen que gustarte la fragancia fuerte, esto son pocas atomizaciones, buena duración, bien alicorada y dulce. Y bien dulce. Esto es generalmente otoño, invierno, y más como para utilizar para un hombre por encima de 30 años, yo diría. Pues esta fragancia me gusta mucho, es una nueva en mi colección. Mira, tiene lo que tiene tal vez como dos semanas, mira esto es todo lo que le he bajado ya, en dos semanas. Pero estamos en invierno, en la zona este donde vivo. Muy bien Cris, vamos con la siguiente ronda y acá vamos a compartir un poco las novedades de los canales. Ok, vamos a empezar con el buen Charlie. Charlie, novedades en tu canal. He visto que estás un poco inactivo en YouTube, ¿no? Sí, estoy reestructurando YouTube. Ok. No, 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 es que quiero, me sentía que estaba cayendo en la monotonía y no, y como que me aperté un poco, pero, pero vengo, vengo, vengo para YouTube. Pero ahora en Instagram, para que sepan, ya ahora el viernes, tengo un live con mi pana aquí, Ray, hablando de la casa de Espíritu of Dubai. Y en el cual voy a estar sorteando el Discovery de la primera generación actualizado con Roella. Aquí tienen los nueve viales de Espíritu of Dubai. Que quede claro que ese Discovery es el Espíritu of Dubai, Charlie, para que estén pendientes de la cuenta de Charlie y la cuenta mía. Los vamos a hacer por Instagram. Esos viales son de 3 mililitros. Y estas fragancias todas son bestias. Eso es para darle caña duro. Te va a dar, te va a dar para darle flow. Y la semana que viene comienzo un maratón de fragancias, de Fraganes Dubois, de lunes a viernes. Y el viernes voy a estar sorteando una fragancia de la casa de Fraganes Dubois, que todos saben que es mi casa favorita. Y no voy a decir qué fragancia es la que se va a sortear, pero pendiente. ¿Que si pueden participar todos? Sí, seguro que sí. Pero si yo voy a tener a mi hija, a mi esposa, a mi hermano, a mi tío, dos, comentando. Una pregunta, Charlie, ¿qué fragancia, porque a mí me gusta mucho la casa de Fraganes Dubois, ¿cuál te recomendarías? Bueno, yo vi... Ya sé que Sahara, pero sacando de Sahara, ¿qué aparte de esa? Yo vi por ahí un video de tus, como la que fue la de Roya, Amber Aude, que estaba en tu lista de Más Deseada. Pues tú tienes una de ellos ahí en tu lista Más Deseada, que la recomiendo 100%, es New York Intense. Claro. New York Intense, otra que recomiendo ya tú la tienes, Milano. Este, Siberian Rose, no sé si la has olido. Me encanta, esa la tengo en mi lista de deseos. Sí, Siberian Rose es bien intoxicante. Caball, esa es la de los nuevos lanzamientos. Está espectacular, es la más potente de los nuevos lanzamientos. Comparado con Secret Trees, Solstice, Solstice, algo así que se llama esa. Solaris, Solaris. ¿Qué tú dices de esa? Esa es la que me llamaba la atención. Esa es débil, es un cítrico. Es algo nuevo para Fraganes Dubois, si venimos a ver. Completamente nuevo. Chadi es el perfumista y me dijo que es como un concepto con la casa. Wow, ¿qué otra? Ah, las de cannabis. ¿Has olido alguna de cannabis de ellos? No, no, no. Para mí, mis favoritas de ellos es posiblemente, tú me dices, New York Intense, me gusta mucho. Pero para mí, yo creo que la número uno de todas, tal vez sería Oud Blue Intense. ¿Oud Blue? ¿Me gusta Oud Blue? Prueba, prueba Oud Bird. Porque tiene un cardamomo, esa fragancia. Ya, ya, ya. Es riquísimo. Pero prueba Oud Bird, si no la has hecho. No, no la he probado. Cuando pruebes Oud Bird, me escribes a Instagram. Me escribes. Te voy a decir una cosa, Guille, no me vuelvas a invitar aquí. No, es lo que yo digo. Dos de Fraga, esta noche se van a hacer dos fragancias. Óyeme, Oud Bird, Oud Bird es uno de los cítricos verdes más brutales que yo he olido. Y es una bomba de cardamomo, cítricos, madera de Oud y Betibet. Es que es impresionante y es la más cumplida que me da de toda la casa. Pero en mí no me sobrepasa las siete horas. O sea, no es una fragancia de más de siete horas. Pero lo que me da esa fragancia en esas siete horas, no me lo da ninguna de las otras que tengo aquí. Porque donde quiera que llego con ella, es... ¿Qué perfume es ese? ¿Sabes? Se deja sentir, huele totalmente brutal. Brutal. Es riquísima. Ojo. O sea, Charlie tiene excelentes recomendaciones. Yo me acuerdo de Saurac, yo me acuerdo de Milano, yo me acuerdo de New York Intense. Con los tres acertaste. Excelentes fragancias. Totalmente amo. Charlie un capo. Pues eso es lo que viene ahora, la semana que viene con ellos. Y el viernes, Espíritu Dubai. Otra casa espectacular. Muy bien, Charlie. Ahora vamos con el más haimpiador. Viene cosita en el canal. Yo al canal, yo lo dedico. Yo pudiese hacer... Yo tengo muchísimas botellas y yo... Y tengo un estudio y sé cómo se maneja esto. Porque yo vengo del mundo artístico, de redes sociales y todo esto. Y si yo lo quisiera hacer por VIEW, vuelvo y te repito, créeme que sé cómo los títulos y las miniaturas y todo eso. Sé cómo manejarlos para que los VIEW se dé. O si yo quisiera VIEW, comenzar a hablar de Al Jarramén y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué eso da VIEW? Vamos a estar claros. Ok, la gente que habla de perfume de 30, 40, 50 dólares da VIEW. El punto mío, yo lo hago es por pasión. Yo te voy a hablar del perfume que me gusta o del perfume que no me gusta. Te voy a decir por qué no me gusta. Y la intención mía es que la gente, mi canal, por eso se llama Easy Smell. Es que la gente entienda de que cualquiera de estas fragancias o muchas de estas fragancias las pueden tener y no van a perder un huevo de la cara, ni le van a quitar el carro, ni van a dejar pagar la renta. Porque si usted que está viendo este live, usted es de los que paga 100, 120, 130 dólares por Blue de Chanel, por One Million, por Savage, está comprando eso porque es lo que conoce. Es lo que usted pasa por una tienda y lo huele. La intención mía es que podamos oler distinto y que la gente entienda, porque así lo compré yo. O sea, yo lo hice esto porque yo lo compré así. Ah, yo no sabía que esto existía. Y a lo que yo huelo esto, yo digo, mi madre santa, ¿qué es esto? Y vale lo mismo que vale Blue de Chanel. Entonces, ese es el contenido que les voy a llevar. O sea, opciones. Es más, tengo ahorita, el próximo video que va a salir ahorita, ya lo tengo listo. Son perfumes que no tienes porque crees que son costosos y no lo son. Ok, entonces, por ahí le vamos a estar dando por Instagram. Estamos pasando, siempre estamos haciendo reels, estamos haciendo cositas. La estamos para que la gente se vaya involucrando, ok, en lo que es este mundo y que lo vean como yo, porque yo no soy, me considero un experto, ni me considero un reseñador. Yo me considero un apasionado de la perfumería que se ha inmergido en este mundo, le encanta y va descubriendo cosas nuevas cada día y las voy mostrando con la gente para que así lo quiera. Ok, muy bien, Rey. Vamos con Manu ahora. No, vayas en tu canal, Manu, por favor. Claro, no, yo más que nada lo invito al Instagram. Yo le doy mucho más hincapié y juego mucho más con el Instagram en sí. Pero ahí voy como entrelazando, digamos, algún top, alguna fragancia del día o ciertas fragancias para algún tipo de temporada. En este caso tengo ya un video casi listo de las fragancias económicas, se podría decir, pero que a la vez generan cumplido y que también tienen esta tonalidad que son simples, son sencillas y simples. Y también tengo otra reseña casi lista que es de Amwatch, de Enclave. Esa la he estado probando, ya he estado haciendo unos pequeños estudios para hacer y poder traspasar la reseña con las personas que te escriben y que te preguntan qué pasa con la reseña o si podía hacer un top de X fragancias. Y también tengo pendiente, dar mi punto de vista de tu fragancia, Guille. Esa ya la estoy probando, esta semana la he estado probando. Así que prontamente yo creo que va a estar haciendo igual una reseña de tu fragancia que me llevó hace un par de días atrás. Así que te lo agradezco igual un montón. Pero como siempre, más le doy hincapié al Instagram, que también es como locura por la fragancia. Bien, muy bien, Manu. Vamos ahora con Gran Cris, que nunca está infaltable en los directos. Mira, primero vamos a hacer un minuto de silencio, porque es la tercera vez que le digo a Guille que me venda su fragancia y no me dice nada. Ese minuto de silencio murió. Yo tengo cuatro. Vamos, yo te compro una. En serio, de verdad, te compro una. Mira, para mi canal hay algunos cambios que estoy haciendo, como tal vez Frankie están haciendo, estaba escuchando ahí. Pero he estado dándole un poco más de seguimiento a las analíticas del canal. Y ya tener un intro en los videos como que no cuadra. En lo de las analíticas la gente se va mucho. Voy a cambiar el intro. Más tal vez vaya a poner el logo para empezar y vaya directo al video. Vengo con algunas cosas ahí diferentes de cómo hacer el video. El mismo formato, pero algunas cosas diferentes. Voy a hacer un poquito más de rol B para que se vea un poquito más diferente. Siempre me gusta hacer algo diferente para el año nuevo. Y no, lo mismo, meterle más ganas en esto de cuando trata de YouTube. Tiene que evolucionar. Si no, si te quedas en lo mismo, van a pensar que los videos siguen siendo lo mismo. Entonces yo trato siempre de que cada año sea como una nueva temporada. Acabo de cambiar el background, como pueden ver. Tengo solamente como un mes haciéndolo así. Yo estoy pensando, todavía me queda un año haciendo videos con ese tipo de background. Y ya estoy pensando cómo voy a hacer el otro background para final del 2023. Pero solamente a tal vez meterle un poquito más de ganas. Mira, ahora mismo yo tengo tres videos que ya están grabados. Y no he tenido chance de editarlos por el trabajo. Porque ahora mismo, imagínate, yo administro 12 negocios. Entonces, en esto de viernes negro, el rey sabe cómo se comporta esto aquí en Navidad. Yo llegué del trabajo hoy y eso fue para bañarme y sentarme acá. Tuve que salir y entrar como tres veces porque estaba teniendo problemas técnicos. Pero, frankly, te puedo recomendar este. Si te gustan las fragancias florales, te gustó el Rose. Intense Rose de Fragrance Dubois. No sé si has tratado esta marca que se llama Matier Premier. Pero esta se llama Radical Rose. Esta fragancia no contiene Oud, pero se comporta como si lo tuviese. Tiene su olor Oud Flores Oriental. Suave, sutil, elegante. Que te va a gustar. Te recomiendo. Si esto dura, esto dura también mucho en pie. 10, 12 horas. Esta que está acá. Yo tengo la miniatura acá. Ah, porque compré toda la línea completa en 6ml y compré dos botellas grandes. Tengo Santal Austral y tengo Ensign Suave, que es posiblemente la más reconocida de ellos. Es una fragancia de incienso con café. Pero traten esa casa nueva. Y también hay una Falcon, ¿no? Falcon Leather, sí. Muy buena también. Esta la tengo también ahí. No es la que más me gustó. Hay muchas fragancias buenas de ellos. Me gustó mucho Santal Austral número 1. Me gustó esta. Radical Rose. Ensign Suave. Posiblemente me gustó después la de Neroli. Huele muy bien. Que ellos tienen. Y luego tal vez Falcon Leather. Pero Falcon Leather la veo como que hay fragancias de... Mi nota favorita es el cuero. Yo tengo tantas fragancias con cuero ya en mi colección. Yo tengo que tener por lo menos 60, 70 fragancias que tienen un olor de cuero. Ya de cuero, ya yo lo he olido todo. Tiene que ser un cuero que me vuele la cabeza. Conectate, Cris, conectate el viernes en el live que vamos a hacer, Charlie y yo. A ver si me meto ahí entonces. Porque ahí va a soltar un bombazo que diablo. Ahí, ahí, ahí. Bueno, hermanos. Se han pronunciado todos con respecto a sus canales. Vamos ahora con su primer puesto de perfumes orientales. Empezamos con Charlie, por favor. Charlie, ayúdote un momento. Bueno, el primer puesto. Es y nada más y nada menos para The Queen of Rose. ¿Ok? Not Jesse. The Spirit of Dubai. Esto es... La rosa más realista, más espectacular, que puedes oler. Créeme, si lo digo, es porque he olido las que supuestamente son buenas. ¿Ok? Tengo por ahí la de Frederick Malt. Tengo por ahí inclusive Carbon Sapphire. Pero no hay nada como Nargesis. Nada. Absolutamente nada como Nargesis. Miren la tapa. La tapa es una rosa auténtica, pintada de negro, con polvo de diamante. O sea, aquí tenemos lujo desde la botella hasta el jugo. Pero, hablándoles del jugo, aquí tú te vas a encontrar una combinación de rosas. Aquí tienes The Mai. Absoluto de rosa, rosa turca, Bulgaria y Taif Rose. Esto es una bomba de rosas. Pero, tenemos un background. Que tenemos especias, maderas, oud, sándalo, notas animálicas. Pero, una cosa bien balanceada. Pero, las rosas siempre están ahí de frente. Es como si tuvieras una orquesta y las rosas son las cantantes. Siempre están ahí presentes. Siempre. Es una fragancia que en su evolución vas a sentir notas dulces. Vas a sentir un toque de café que se percibe claramente en su evolución. Para luego de eso, entrar la madera de oud, el sándalo. Esas notas de castorium. Alguito de civeta por ahí. Que es casi imperceptible la civeta. Pero, si vas a percibir ese combo de esas notas animálicas. Y las vas a sentir esas náuseas ahí animálicas. Pero, es una fragancia estupenda. Tenemos también miel, vainilla. Es una fragancia que raya en lo gourmand. Pero, no es gourmand. Jamás. Pero, raya en lo gourmand. Una fragancia espectacular. De verdad. Terminado. Aparte de ser mi top 1 de fragancias orientales. Esto está en mi top 3 de las mejores fragancias de mi colsión. Total. Y mira aquí, Charlie. Tengo un perfume que me llegó hace poco. Me lo envío. A ver, por aquí se ve. Chopart. Ajá. Que es miel de Arabia. Que me lo envío este. César. ¿Sí lo conoces, César? Sí, claro. Sí. Qué tremendo perfume, ¿eh? Miel con especias. Y un poco de té. Es un oriental de mucha calidad. Tiene mucha calidad. Rayando en lo gourmand también. Sí, sí, sí. Totalmente se siente. La miel es el componente que juega el papel principal. La miel y la I combinada con las especias es lo que principalmente se siente. Tiene un aroma como que sexy, adictivo, que cada rato lo quieres estar oliendo. A mí me vino un poco la sensación como que llega al punto de mango. Ok. Es encantadora como para una noche sexy más o menos. Y eso sí, recalco que tiene mucha, mucha, mucha calidad. Está muy bien hecha. Se huele, pero delicioso. Vamos ahora con... ¿Para comer carne? También, para comer carne. Ahora, es turno del más histriónico del directo. Vamos con Ray. ¡Buah! Número uno. Yo voy a bajar a los Pedro Martínez. Me entenderá, Chris. A 100 millas. Mi número uno definitivamente viene también de la casa de Speedy of Dubai. Y es Bass. De Speedy of Dubai. Tres perfumes, sacan, ¿no? Y el aire del desierto, güera, desierto. Si, si dijeron que el aire del desierto les evoca un desierto oriental. Yo no voy a hablar de notas aquí, porque si ustedes se meten en Fragántica y buscan las notas, declaradas son más de 40 o 50. ¿Ok? Esto. Se fueron 28 dólares ahí. Ya. Se fue. Se lo dieron 28 ahí. Esto huele a todo. O sea, todas las notas que hay en la perfumería, usted la va a conseguir ahí. Fruta, cítrico, toronja, cuero, notas herbales, aldeídico, madera, oud, incienso. Todo lo que usted consigue está ahí. Pero para mí lo magistral de esto es el blend. ¿Cómo digo el blend? La mezcla. La mezcla. O sea, cómo está perfectamente amalgamado y homogéneo. Esta fragancia. O sea, esto es. Esto es otro nivel de perfumería. Ahora, esto sí no es un perfume. Esto es un perfume que, por ejemplo, esto es un perfume que voy a reseñar. Voy a hacer un video y no es un perfume que va a coger X cantidad de view. ¿Por qué? Porque es un perfume costoso, difícil de conseguir. Además, tendría que ser un blind buy, una compra ciega. Entonces, pagar 800, 900 dólares por un perfume ciega. Sé que mucha gente no lo va a hacer. Pero. Pero no lo es tampoco. Yo para mí no lo es. Pero ¿qué les digo? En vez de tener cuatro perfumes de 100, guarde su plata y se compra una vaina buena. Y poco a poco te vas haciendo. En la perfumería no es tanto cantidad, es calidad a mi punto de vista. ¿Ok? Esto sí te evoca el desierto del Sahara. Debe ser. Óyeme, perdona que te interrumpa, pero realmente eso, esa fragancia, a mí me transportó al desierto. Y Ray está ahí porque la olí por primera vez en videollamada con él. Total. Eso me transportó al desierto literalmente. Lo que no hizo el aire del desierto conmigo. Me hizo esa fragancia. Esto tiene la botella que es un lujo, como dice Charlie, desde el empaque. Esta es de la segunda generación de Speedy of Dubai. Esto no es un halcón, es un ave oriental. No me acuerdo el nombre, cómo es que se llama, que sobrevuela los desiertos. Los desiertos, sí. Es una nota tan terrosa, o sea, porque aquí evoca el desierto, pero en toda su faceta. La arena, el viento, el sol tiene unos aldeídicos magistrales. O sea, literalmente usted huele esto. Y piensa, tú cierra los ojos y huele esto, y piensa que estás definitivamente en un desierto del Medio Oriente. Una cosa súper lujosa, súper increíble. Además, el performance de la fragancia, bueno, ni hablar. Esto es de otro nivel. Y definitivamente, si hay alguien que quiere o le gusta, hice un poquito más allá de la perfumería nicho, porque esto es para mí es un nicho plus. O sea, eso es autoproclamado, ellos mismos como ultra nicho. Ultra nicho, sí. Esto ya es una vaina allá arriba. That's the Spirit of Dubai. De esta, de toda la colección, de las segundas entre Charlie y yo, tenemos casi las colecciones completas, primera y segunda generación. Vamos a estar hablando este viernes por Instagram. ¿Qué hora? Lo vamos a hacer a las 7 de la noche, porque es Black Friday. 7 de la noche de Estados Unidos. Estados Unidos, 7 de la noche de Estados Unidos. Y vamos a dar, vamos, como son tan difíciles de conseguir y de oler, ¿ok? Vamos a dar el Discovery Set de... Esto es cortesía de Spirit of Dubai. De Spirit of Dubai. Este video va a ser una colaboración directa con Spirit of Dubai, ¿ok? Y posiblemente, pues, yo tengo dos de la segunda generación. Charlie tiene dos de la segunda generación distintas. A lo mejor nos volvemos locos. Si nos tomamos los vinos que se tomó Chris hoy, pues, metemos unos Dickens, metemos unos Dickens de la segunda generación. Y para que ustedes tengan una idea, o sea, el Discovery Set, y discúlpenme que hable de dinero, porque nosotros no vendemos perfume. Pero como apasionado y amante de la perfumería, lo valoro. Ese Discovery Set, ¿ok? ¿Qué precio tiene en el website, Charlie? Esto, casi los 200 dólares. Son casi 200 dólares que vale ese Discovery Set, ¿ok? Más las segundas generaciones que a lo mejor las metemos ahí. Así que estén pendientes. Bueno, 200 dólares el Discovery Set que traía a las 8. Este tiene 9. No sé cuánto está este, porque este es nuevo. Yo creo que te lo voy a cambiar por el viejo, porque yo no tengo Roella, no lo olvides. Este Discovery Set es el nuevo, actualizado con Roella. Aquí tiene el Batch. Esto fue el 11-2022. Los Discovery Set tienen Batch. Dale, ve. Sí. Vamos con el primer puesto de Manuel. La siguiente que voy a compartir con ustedes es más que nada para mí, desde mi punto de vista y apreciación. Es una fragancia más difícil de gustar. Para nada amigable, con mucho carácter. Una experiencia olfativa desde mi punto de vista. Y es Amwatch Opus 7. Uf, uy, uy, uy. Con todo, ¿ah? Con todo. Esta creo que es una de las fragancias que... Bueno, mi colección no es muy grande, chicos. Yo empecé más o menos en el mundo de las fragancias hace al menos ya dos años y medio. Pero creo que esta es de las que tiene bastante carácter. Y es bastante peculiar en una fragancia muy difícil de sobrellevar. O sea, las especias, a pesar que no declara también comino, percibe un comino bastante denso dentro de esta fragancia. Combinado con cardamomo, tiene una parte de cuero animálica, es bastante oscura, muy oscura la fragancia. Esta fragancia yo la he probado con amigos que están dentro de este mundo de las fragancias, de la perfumería. Y literalmente ellos cuando han probado ya esta fragancia, me han dicho que tiene una sensación como estos mencunges que uno hace cuando va a un asado a la parrilla. Esta combinación de orégano, comino, pimienta negra y un poquitito de cerveza. Ya sé por dónde va. Muchos dicen que se puede percibir eso y realmente yo igual puedo percibir esa sensación. Es bastante, en el secado sobre todo, se percibe ese menjuge de especias dentro de esta fragancia. Aparte, obviamente, que trae madera de oud, cuero, ámbar, pero en sí, esa experiencia olfativa es lo que yo puedo percibir de esta fragancia. Un menjuge de especias tipo, como mencioné, como si fuese una parrilla. Como fuera preparando la calde para echar la sal. Exacto, eso es lo que yo puedo percibir de este Opus. Por eso yo no lo, esta fragancia sí o sí deben de probarla porque no. Estas son las que tienen ahora la nueva presentación, ¿no? Sí, Guille, ahora vienen como en las botellitas, son como color mate. Sí, son gris de mate, que salió la de Royal Tobacco, que está muy... Correcto. Pero esta es la de las botellitas antiguas ya, todavía la tengo. Esa que acabas de agarrar, la Fate, Fate Men, tremendo oriental, ¿ah? Sí, iba a ir por esta, iba a ir por Fate, pero este yo creo que es mucho, para mí, para mí mucho mejor, para mí esta. Así que con esta finalizo yo en mi top oriental, Opus 7. Excelente, excelente, sí, Raipo, nivelándote con los capos de los perfumes orientales. Con los chicos, sí, son unos maestros ahí. Con Charlie, y ahora vamos a ver con qué nos sorprende Chris, que lo veo muy risueño ahí como burlándose un poco. Cris, otra vez el audio. Tengo el aire acondicionado perdido aquí, el giro, y no quiero que se escuche. Tú sabes que escogí esta fragancia, más porque yo creo que tiene, es una fragancia puramente oriental. De todas las notas que tiene, yo creo que no hay ninguna nota que tú puedas decir que no es oriental. De por sí, sola, si fuese la nota más pronunciada, podrían ser una fragancia oriental. Y estoy hablando de Ambre Loop de Rania. Este es un aroma que a mí me encantó, porque tiene carácteres masculina, oscura, opulenta. Y llega al borde de, como estábamos diciéndolo, animálico. A veces queremos saber cómo huele un animálico, ¿verdad? Yo como diría, como yo lo describiría. No sé si le han pasado. Imagínese un perro que esté sucio, que caiga una lluvizna, se moja el perro y el perro tiene ese olor como a perro mojado. Y hace sentido. Y así es que tú le percibes más como el ut en este. Pero no de manera negativa, porque tiene el ámbar, se percibe balsámico. Porque esto tiene bálsamo peruano y el bálsamo peruano tiene una cualidad que muchas veces las fragancias perciben como un balsámico. Hay diferentes tipos de balsámicos y el bálsamo peruano es como un tipo de bálsamo amaderado, intenso, casi tirando al ámbarado. Entonces la fragancia no contiene ámbar, pero tiene facetas ámbaradas gracias a eso. Y tiene la vainilla y tiene todo tipo de notas especiadas como la malagueta, el clavo dulce, la canela, la pimienta negra. Incluso se percibe hasta un toquecito atalcada que le da muy buen balance a este aroma. Se percibe un toquecito dulce gracias a la vainilla, pero esto es excelente. A mí me encanta esta fragancia. Cuando la traté por primera vez hace tres años atrás, yo dije, ¿qué diablos yo hice? Y luego de un año después, yo dije, esta fragancia me encanta, es una obra de arte. Esta para mí es la que yo diría, porque creo que es una fragancia oriental perfecta. Buenísimo, Cris. Esa también la tengo, sí, claro. Es cosa maiquisita. Tremenda, la evolución es magnífica. Sí. Bueno, hermanos, hemos llegado al final del día de Hype del día de hoy. Si no los veo, si no les vuelvo a hablar a ustedes, aunque siempre estoy hablando con ustedes, que tengan unas excelentes fiestas, una bonita Navidad con la familia y bien encariñados y oliendo rico siempre. Si tienen algunas últimas palabras para poder expresarse y finalizar este día de Hype. Bueno, para los que están aquí en los Estados Unidos y los que celebran el Día de Acción de Gracia, felicidades a todos, tanto Ray como Cris, que los celebramos acá. Y pues nada, que pasen unas excelentes fiestas también. Y gracias por estar aquí en el Día de Hype. Y gracias a Guille por invitarnos siempre. Claro que sí, hermano. Sí, de la misma manera. Bueno, Guille, muchísimas gracias. Siempre es un honor para mí compartir contigo, con todos los muchachos que traes. De verdad que este mundo nos ha creado, nos ha dado amistades que a pesar de la distancia nos une una misma pasión. De verdad que muchísimas gracias por todo. Un honor siempre estar aquí. Y yo soy, como dice Cris, vitalicio. O sea, a mí me dicen cuándo y aquí estamos, porque esto normalmente cuando me pongo a hablar, cuando mi círculo de amigos cercanos, cuando llego, no, mira, aquí este perfume. ¿Qué perfume lleva? X perfume. Y lo quiero explicar. Ya, yo lo que estoy preguntando es cómo se llama. Ya, o sea, entonces compartir la misma pasión siempre es un gustazo. Bueno, ya saben, terminando esto, voy a sortear el Discovery Set de Sherhoff. Suscríbanse a mi canal. En el último video ponen ya yo lo quiero y vamos para acá. Y el martes nos vemos en el live de Speedy of Dubai, que ese sí va a estar. Viernes, viernes. ¿Qué dije? Marte. El viernes, exacto, el viernes. Viernes, vamos a estar. Es que él va a hacer dos rifas, él va a hacer dos rifas. Así que muchachos, Mau, Charlie, Guille, Cris, papi, honor para mí. Felices fiestas, bendiciones y muchísima salud, que lo demás lo buscamos nosotros. Yes. Bueno, de igual manera yo también les mando un abrazo. Que tengan una excelente fiesta junto a sus seres queridos, sus familias. Yo estoy del otro lado, al otro extremo. Pero agradecido de Guille que me ha invitado a estos live, porque uno aprende bastante. Cuando uno conversa, cuando tienen estas reuniones. Yo por lo menos aprendo bastante de todos ustedes. Así que eso para mí es satisfactorio. Así que les mando un abrazo a todos. Y sigan adelante con todo. Bueno, yo diría que primero, Guille, muchas gracias por invitarme. Y a todos les diría que muchas gracias por darnos lo más importante y lo que no tiene precio, que es su tiempo. Y sigan tratando perfumes. Lo más importante, no es siquiera comprarlos, es tratarlos. Porque después que hayas tratado 500, 1000, 2000 perfumes. Te comienzas a dar cuenta que el mundo de las perfumerías es infinito. Y que no importa cuánto tengas, nunca va a ser suficiente. Así que la cantidad no importa, como dijo Rey, es la calidad y lo que te guste. Cada quien tiene una opinión propia, encuentra la tuya. Bueno, si la gente supiera, discúlpame que termine esto, eso que dijiste, Cris. Si la gente ve las colecciones, yo que creo que yo tengo un baby collection a la hora de ustedes, ¿no? La gente ve 200 botellas, 300 botellas ahí. Pregúntenos por los Dickens, que le garantizamos que todos nosotros tenemos más Dickens que botellas. Así es, así es. Bueno, hermanos, hemos llegado al final del día de hoy. Muchas gracias a todos, de verdad, un orgullo y muy contento de poder siempre estar con ustedes en conexión. Hablando de perfumes, debatiendo sobre perfumes. Siempre es bonito intercambiar ideas y de esas ideas ir aprendiendo. Hermanos, nos vemos en un siguiente día de hype. Espero volverlos a ver pronto. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Nos vemos, hermanos.